Bueno, lo que se conoció por los medios en el día de ayer, nosotros junto al Intendente nos reunimos con el Centro de Estudiantes y la nueva cooperadora del Colegio Provincial número 21, a raíz de varios problemas que ya son de larga data, que vienen sucediendo en el establecimiento y bueno, con la intención de primero escuchar a los alumnos en carne propia, que son los que viven la realidad en la escuela todos los días y bueno, buscar algún tipo de solución. Nosotros, como lo hicimos público en el comunicado que salió en el día de ayer, ya el año pasado que venimos insistiendo con el tema de las calderas y bueno, hasta el momento, hasta el día de la fecha no se tuvo ninguna solución y bueno, con lo que respecta a la escuela hogar, estaban los materiales ya en proceso de compra y bueno, y gracias a Dios en el día de ayer vino gente del Consejo Provincial de Educación a realizar el trabajo para que en el corto plazo los chicos puedan volver a la escuela y al internado, ¿no? Bueno, digamos que eso es un avance ya en lo que respecta a la escuela hogar, que los chicos no están asistiendo al establecimiento. Sí, ya hace una semana que los chicos no están yendo a la escuela por problemas en la caldera y en el termotanque. También es algo que viene ya de principio de año este tema y bueno, y hasta el momento no se estaba solucionando y bueno, gracias a Dios en el día de ayer se empezó a trabajar en el problema para poder solucionarlo. Igualmente, déjame hacer una aclaración porque por ahí, no sé, en el día de ayer escuché un poquito la voz autorizada del Consejo Provincial de Educación, creo que era la directora de la unidad regional, cuando se refería por ahí a las malas intenciones que tenemos nosotros o a la intención de agraviar a la presidenta del Consejo de Educación. Esto no es así, nosotros siempre que hicimos un reclamo lo hicimos en el marco del respeto y con la única finalidad de dar soluciones a las escuelas para que los chicos puedan asistir normalmente. La verdad que nosotros en ningún momento tuvimos la animosidad de insultarlos ni nada por el estilo. También sé de algunos medios más referidos a la ciudad de las eras que distorsionó un poco el comunicado que sacamos nosotros, agregando palabras que no eran las nuestras y bajo ninguna intención queremos dar odio, como ella decía ayer en la radio. La verdad que eso me preocupa y también me preocupa que piense eso no solamente de nosotros como representantes de la comunidad, sino también de la comunidad educativa, como son los jóvenes y los padres de la cooperadora que en realidad ya se acercaron con el fin de poder contribuir a esta causa y que todo sea normal, que los establecimientos funcionen como tienen que funcionar. Claro, sí, realmente digamos que no sé si es la función específica, pero sí es lo que debe realizar un legislador de la localidad de gestionar para su comunidad y más ante una situación como esta que se está dando en las escuelas, es parte de la función, digamos. Sí, seguramente y aparte nosotros somos el primer resorte, somos lo que tenemos el contacto cotidiano con los vecinos, con los estudiantes todos los días y somos los primeros que nos enteramos de estos problemas y inmediatamente intentamos soluciones. Pero bueno, por ahí el Consejo no lo entiende de esa manera y bueno, lamentablemente lo lamento por ello, pero nosotros vamos a seguir insistiendo con este tema porque hasta que los colegios no estén en condiciones no nos vamos a quedar tranquilos. Claro, la Escuela Hogar también, uno de los planteos que tiene y que seguramente se estará gestionando, estarán buscando gestionar por algún medio, es el tema de la movilidad, del transporte. Sí, la capacidad que tiene el actual transporte de la escuela ya no da abasto, ellos hacen un trabajo en conjunto con la Escuela Agropecuaria, pero bueno, debido a la cantidad de alumnos que tiene la escuela también se les imposibilita por ahí prestarle servicio a la Escuela Hogar y ya desde hace tiempo igual venimos realizando el pedido de un nuevo transporte para la Escuela Hogar que realmente nos está haciendo falta. Y allí todo, el mismo municipio, y esto lo comento también porque por ahí hay gente que no lo sabe, ha contribuido de diversas maneras en el funcionamiento del actual transporte de la escuela, ya sea realizándole el service, comprándole cubiertas y todas esas cosas que por ahí, desde la escuela cuando se hace el pedido, por ahí lleva un tiempo bastante largo, entonces por ahí se busca solucionar inmediatamente y el municipio mismo se encarga de hacer esto para que los chicos puedan contar cuanto antes con la movilidad, que es tan importante. Sí, sí, que es tan importante y más en este tiempo donde por allí comparten el traslado de alumnos y demás y eso implica un riesgo, un compromiso, así que bueno, no sería lo que corresponde tampoco. Así que esa será una gestión que continúa entonces, diputado. Sí, no, y hay que tener en cuenta también que los chicos van a la garita a las seis y media, siete de la mañana, tienen que estar en el colectivo, el colectivo por ahí no ocupa toda la capacidad del medio de transporte, o sea que se tienen que seguir esperando y estamos hablando del clima, de una temperatura muy alta, de seis, siete grados o cero por ahí por la mañana y la verdad que es un caos que a los chicos les pasa eso de la mañana y más tienen que esperar que vuelva el transporte y que haya dejado a otros chicos, entonces la verdad que es necesario, totalmente necesario. Bien, ayer justamente le consultábamos igual al intendente que bueno, la comunidad, ya sea la comunidad educativa o todos en general, tenemos por ahí la esperanza de que bueno, tanto el intendente como el diputado por pueblo puedan estar en una conversación con las autoridades del Consejo de Educación para que esto se solucione más rápido. No sé si eso se puede dar porque en realidad los inconvenientes son en todos los establecimientos educativos. Sí, yo particularmente en el caso mío tengo contacto directo con la presidenta del Consejo de Educación, más allá de cualquier diferencia que puedo tener, entiendo de que ella es la referente en materia educativa y no tengo que perder el contacto porque es la primera persona que se tiene que enterar de todos los problemas que tienen los edificios en la localidad. Por ahí lo que molesta un poco es el tiempo, que no son los mismos los tiempos que manejan en Río Gallegos o los que manejan, lo que manejamos acá en la localidad. Nosotros necesitamos respuestas inmediatas y entonces por ahí el tiempo prudencial que ellos se toman para, o que puede tardar un trámite en conseguir un repuesto o lo que sea, la verdad que no es el mismo que nosotros padecemos acá en la localidad, pero particularmente en el caso mío tengo contacto permanente con la presidenta del Consejo y bueno, le manifiesto todas las inquietudes. Entonces, el día que nos reunimos con los padres y con los alumnos, lo primero que hice antes de darle difusión al encuentro que mantuvimos fue notificarla de todas las falencias y bueno, y recordar una vez más que había problemas que todavía no se habían resuelto. Bien, bueno, es importante y lo que queríamos, como decíamos, es tener todas las voces para saber de que desde distintos ámbitos se está gestionando, se están buscando las soluciones lo más rápido posible para los establecimientos educativos, todavía quedan varios días de clases antes del receso invernal, en la época invernal no es mucho lo que se puede hacer, así que bueno, esperemos que pronto lleguen las soluciones para, decíamos, todas las escuelas, porque también el jardín de infantes sabemos que tiene sus inconvenientes y todos los establecimientos educativos. Sí, 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 la verdad que, bueno, y hay problemas que, como en el caso del Colegio 21, que las calderas del gimnasio no funcionan, pero es uno de los tantos problemas que también tiene la escuela, los baños también tienen inconvenientes, en la sala los chicos no pueden estar sentados en el pupitre porque por ahí le da el sol, no tienen cortinas, la puerta de emergencia no funciona. Hay varias cosas que nosotros conocemos del tema porque estamos en permanente contacto con los directivos, estoy hablando de mí del intendente, pero bueno, lo que hay que buscar es una solución, hasta el momento no ha venido, entendemos también de que ojalá que el comunicado y la predisposición y las ganas de ayudar que tuvieron los chicos del Colegio 21 formando el centro de estudiantes únicamente para que la escuela esté en condiciones, como así también los padres, esas ganas de colaborar ayuden porque a nosotros nos dan herramientas para poder insistir permanentemente en esto y poder buscar una solución definitiva a los edificios escolares. Bien, diputado, le agradecemos estos minutitos, en cualquier momento lo vamos a molestar para hablar de otros temas también que se están trabajando o gestionando y ahora queríamos un poco abordar esto y ver qué había sucedido en la jornada de ayer donde, bueno, se esperaba la llegada de gente de educación y la idea era que, bueno, comiencen a llegar las soluciones para la escuela hogar que era donde, bueno, estaban con un mayor inconveniente. Así que le agradecemos y no sé si quiere contarnos algo más. No, agradecido por el espacio, viene a disposición y, bueno, cualquier otra navidad que vaya surgiendo seguramente lo estaremos informando y, bueno, esperemos que en el corto plazo ya se solucione una vez por todas algunos, por lo menos, los problemas más graves que tienen los establecimientos educacionales.